Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos seleccionado las siguientes películas y la ganadora fue la película sorpresa, que es... Tren a Busan 2, Península ¡Dentro vídeo! Un capitán del ejército intenta poner a salvo a su hermana, su sobrino y su cuñado. Por el camino una pareja les pide ayuda pero los ignora. Lleva a sus familiares hasta un barco de rescate con otros refugiados pero por lo visto hay un infectado y nadie se ha dado cuenta a pesar de los ruidos que hace y de cómo se mueve. Lo cual me resulta increíble teniendo gente junto a él. También es extraño que no se haya transformado antes, puesto que primero le habrán mordido, luego habrá hecho cola para embarcar y a saber cuánto tiempo lleva ya en el barco, el cual vemos que está en alta mar. Al menos en la película anterior tardaban menos en transformarse, que por cierto, si aún no lo habéis visto, pausad el vídeo y pinchad aquí. Al niño se le escapa la bola, la cual no volveremos a ver nunca más. El capitán regresa y elimina al infectado acróbata. Luego se encuentra a un montón de gente random transformándose. Sí, estos se transforman mucho más rápido. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Eh, canal random, no sabes nada. Eso es porque si le muerden el cuello se transforma mucho antes que si le... Eh, compañero, la sangre tarda como máximo un minuto en dar una vuelta completa al cuerpo. No digas tonterías. La transformación depende de lo que le interese al guionista. Y punto. La única a la que no han mordido es a su hermana. Vaya, qué casualidad. La cual se sacrifica porque mordieron a su hijo. Ala, bufet libre. Total, que según un programa de televisión, esto pasó hace cuatro años, y ningún país quiso acoger más refugiados tras este barco que llegó a Hong Kong. ¡Hola! Soy Samuel L. Unos pellizcabombillas van en busca de Jung, el cual les recibe a golpes, y podemos ver que el brazo del Troncha Cepas desaparece. Llevan a Jung con su cuñado. Resulta que les ofrecen volver a la península en busca de un camión que contiene varios millones de dólares, así que salen en barco hacia allá, y el guionista nos pone el típico personaje que nos explica las cosas. En este caso nos dice que los zombies no ven en la oscuridad, pero detectan los ruidos. Los cuatro coreanos consiguen llegar hasta el puerto. Una vez allí, encuentran un vehículo y se van en busca del camión. Pues ya es casualidad que el primer coche al que se acercan tenga las llaves puestas y que encima funcione. Nada forzado, ¿verdad? Por cierto, ¿no habría sido mejor ir una noche que no hubiera luna llena? Por el camino hay un montón de coches a ambos lados de la carretera, pero oportunamente para la película no hay ninguno en medio bloqueando el camino. Encuentran el camión y comprueban que esté el dinero, así que el cuñado intenta sacar al conductor, pero sale mal. ¡Hombre, no sé! Creo que cualquiera con dos dedos de frente habría comprobado si el conductor era un infectado o no. En fin, que el cuñado toca el claxon y llega a la horda de mugrosos. Uno de ellos ataca a Jung, y podemos ver claramente que el extra se gira sin que le toquen. Nuestros amigos huyen como pueden, y alguien dispara a unas bengalas, con lo que se detienen. Pues claro, los infectados van a por vosotros. En la huida se estrellan, y Jung sale volando. Así que mientras se defiende, su cuñado se esconde dentro del camión. Jung se encuentra frente a un mugroso CGI. ¡Pero mirad esa mano! ¡Qué cutre! A Jung le rescata un coche que conducen unas niñas, y la película se convierte en Zombies and Furious. Mientras tanto, llega la unidad 631, y se encuentran a un superviviente infectado, al que matan con una barra de hierro, la cual vimos que agarraba por sitios distintos en cada plano. Total, que se llevan el camión con el cuñado dentro. Al día siguiente, Jung se despierta rodeado de supervivientes random, y además reconoce a la madre de las niñas. ¡No puede ser! ¡Es la mujer del principio! ¡Casualidades random! La madre riña a sus hijas al enterarse de que salieron por la noche. ¡Pero vamos a ver! ¿Qué clase de madre eres que no vigilas a tus hijas en un país lleno de infectados? El sargento llega a la base con el camión, y descubren que Chul Min iba dentro, así que se lo llevan para que participe en la arena, y lo marcan con el número 61, aunque vemos que esta camiseta rota desaparece al siguiente plano. Mientras tanto, el comandante Seo descubre un teléfono satélite, y le dicen que les lleve el dinero a cambio de la mitad y llevarle a Hong Kong. Los luchadores salen a la arena, en la cual tendrán que sobrevivir durante 120 segundos. Entonces aparece una amalgama de infectados, que en lugar de dar miedo, provocan risa, y comienzan a atacar a los luchadores. Termina el tiempo y el cuñado consigue sobrevivir, pero uno de los soldados hace subir el contador de vergüenza ajena, poniéndose a bailar para llevarse a los infectados. Jun le dice a Min Jun que hay un teléfono satélite en el camión, así que deciden salir por la noche a buscarlo. Min Jun le dice a sus hijas que se queden en el coche con el loco de su abuelo, y ellas se cuelen del campamento con Jun a través de una entrada secreta. Que, por cierto, ¿saben que el camión está allí? Pues porque sí, porque suponen que se lo han llevado. El comandante tiene un plan, hacer que haya juegos en la arena durante 24 horas, y escapar con el camión mientras los soldados están distraídos. Podemos ver que los rascasquinas estos están maquillados para que parezca que están sucios, aunque se os ha olvidado el brazo de este de aquí. El comandante llega a su despacho y se encuentra al sargento, el cual sospecha que le están ocultando algo, así que el comandante tapa disimuladamente el teléfono. Por cierto, el teléfono está junto a un teclado que antes no estaba ahí. ¿Y para qué quieren un teclado? En fin, tras decir cuatro tonterías, el sargento se vaya allí. Min Jun encuentra el teléfono, pero está roto. Entonces llega el ayudante del comandante que les dice que el cuñado está en la arena, así que Jun corre a buscarlo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, el sargento tiene el pulsador en la mano derecha, pero al cambio de plano lo sostiene con la izquierda. ¡Realismo! El comandante dispara a Min Jun, la cual tiene los ojos cerrados antes del disparo. Seo intenta escapar, pero sale mal, aunque se ve claramente que el actor se lanza contra el camión. Porque es su cultura. ¡Y hay que respetarla! Cuando el cuñado está a punto de morir, aparece Jun. ¡Vaya, qué original! Jun lanza una vengara dentro de la caseta, y los piojosos suben por las escaleras logrando escapar. Aunque esto no tiene sentido, ya que recordemos que las puertas siempre permanecían cerradas porque los luchadores vivían encerrados ahí. El sargento mata al cuñado, y la pareja huye en el camión. El comandante despierta y mata a su ayudante, pues porque sí. ¡Hala! ¡Muerto! Pero veámoslo en cámara lenta. ¡Eso es! ¡La sangre aparece antes del disparo! ¡Error chapuzano! Mientras tanto, el sargento lucha contra los infectados dando golpes al aire y consigue huir. Min Jun atropella a los infectados, pero el camión se detiene. Por cierto, el de los efectos especiales podría haber eliminado ese contorno negro que tiene la furgoneta, ¿eh? ¡Error tecnológico! Parece que no tienen escapatoria, pero oportunamente llega la hija mayor que distrae a los piojosos y los atropella. ¡Vaya hombre! La película se debería llamar Tren al oportunismo 2. El abuelo lanza unas bengalas y consigue distraer a los mugrosos, pero ojo a esta infectada con zapatos de tacón rojos. ¿Quieres que me crea que en cuatro años no se le han caído? ¡Venga ya! De repente empiezan a caer bengalas y aparecen de la nada varios vehículos tras ellos. ¿Por qué? Pues cosas de los guionistas, yo que sé. Es que no tiene ningún sentido. ¿Los siguen por venganza? Porque por el dinero no es, ya que no saben lo que hay en el camión ni que iban a rescatarlos. ¿No sería mejor defender su campamento que es donde tienen comida, bebidas, armas, etcétera? Vamos, que es una mala excusa para ponernos varios minutos de persecuciones digitales, infectados CGI y muchas flipadas. ¿Sentido? Ninguno. En fin, rodean al sargento y se supone que muere. Cuando están llegando al barco aparece un coche de la nada y los embiste. ¿Casualidad? No lo creo. El comandante atrapa a la hija mayor y amenaza con matarla. Entonces la niña activa el coche teledirigido y despista al comandante, aunque consigue disparar al abuelo y a la madre, pero lo peor de todo es que logra escapar con el camión y vemos que la puerta se cierra sola. El comandante entra al barco, pero le acribillan, aunque le quedan fuerzas para mover el camión hacia atrás y permitir que entre una horda de piojosos que acaban con todos. El abuelo muere, pero nos da igual, ya que tiene menos carisma que el pimpinelo y de repente aparece un helicóptero pues porque sí, porque tienen que salvarse y punto. Jun y las niñas corren hacia el helicóptero y la madre les cubre en su vida, ya que como está herida se sacrifica por ellas. Además se refugia en un vehículo y toca el claxon para atraer a los mugrosos. Jun y las niñas consiguen llegar hasta el helicóptero. Allí les atiende Jane, la cual les dice que tienen que irse ya. A ver, a ver, a ver, a ver. El abuelo loco dijo que iba a hablar con una tal Jane por radio para que fuera a recogeros al puerto. ¡Venga ya, hombre! Si eso fuese verdad, ¿cómo es que en cuatro años nadie de su familia se dio cuenta de que la tal Jane era real? ¡Es que esto no hay quien se lo crea! Eh, Calal Random, no sabes nada, no entiendes la simbología del cine... A ti sí que te voy a dar yo un simbolismo, pero en la cara. Antes de dejar esta escena, vemos que en el chaleco pone Jane, pero en el uniforme pone otra cosa. ¡Cutres! ¡Chapuzeros! La madre decide que es mejor poner fin a su papel en esta película, pero sus hijas la ven. ¡Pero qué demonios me estás contando! ¡Mirad a qué distancia está el helicóptero! ¡Es imposible que la vean encañonándose! Jun tiene un flashback hablando con su cuñado y decide ser un héroe. Min Jun comienza a dispararle a la chusma que le rodea y consigue salir del vehículo. Entonces Jun lanza una granada de humo para facilitar la huida de Min Jun. Aunque lo raro de todo esto es que el humo llega hasta el helicóptero. Al final, se sumen al helicóptero y abandonan la península. Y ahí van nuestras esperanzas de encontrar una secuela en condiciones. ¡Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!